¿Qué tal cabros, cabras, chicos, chicas, chiques, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes. El día de hoy para hablarles sobre la película Vértigo. No la de Hitchcock, sino que un filme que en inglés se llama Fall. Me acuerdo muy raro que le hayan traducido como uno de los filmes más influyentes e importantes de la historia del cine. Pero ok, bueno. Está dirigido por Scott Mann, quien previamente había hecho la extraordinaria, maravillosa, inexplicablemente entretenida, atentada en el estadio. Una película tan entretenida que recomendaría demasiado que la fueran a ver ahora porque olvidemos esta reseña, olvidemos esta película, hablemos de atentado en el estadio, lo entretenida y magnífica que es. Pero ok, Vértigo es un filme en que tenemos esta dupla de amigas quienes después de una tragedia deciden escalar esta torre de radio gigante, pero obviamente como es una película, algo malo ocurre una vez están arriba y ahora están atrapadas en la cima de este lugar y tienen que buscar la forma de bajar. Una premisa bastante simple, pero una película que dentro de todo es muy, muy, muy sencilla. En primera instancia, creo que la dirección es bastante sólida. Es decir, es una dirección que puede ser un poco barata, especialmente porque siento que la premisa en sí es bastante tensa. Es decir, todo lo que tiene que ver con el escalamiento, llegar arriba, hay momentos en que legítimamente me palpita el corazón, lo tenía así apretado porque de verdad establece situaciones que son vertiginosas, que son tensas, porque legítimamente me causaron emociones que son viscerales, que son orgánicas. Y claro, el filme no es demasiado interesante visualmente respecto a que, oh, esto es porque la dirección está magnífica. Es porque fueron con una premisa que permite este tipo de cosas y se siente como que realmente sacaron todo el jugo a esta premisa. Y es que en general es un filme que sí es muy tenso, mantuvo muy interesado por gran parte de la trama. No porque la historia sea interesante, de hecho diría que la historia es lo más servible, superficial y barato que podría haber visto, pero porque en general sacaron el jugo a esta premisa muy simple. Tenían una historia que, claro, es simplemente este pitch de, wow, ¿qué pasaría si estas chicas calaran esta torre y simplemente se quedaran arriba así construir a partir de eso? Pero por sobre las cosas no puedo sino admirar un poco el hecho de que la película va con todo hacia simplemente establecer la tensión, establecer el thriller desde ese punto de vista tan básico. Y junto a eso, la historia establece varios puntos en que permite realmente explorar simplemente la tensión del momento. Todo lo bueno que tengo para decir esta película está puramente basado en el hecho de que es un filme que es muy vertiginoso, es muy tenso y que finalmente sí es un buen rato cuando considero que quiero ver una película que me mantenga tenso, que me mantenga entretenido, que me mantenga investo en lo que estoy viendo. Pero las actuaciones principales y supongo la corona vertebral de la historia es terrible. Es decir, las dos actrices principales tienen cero química y no diría que son en particular grandes actrices. Es decir, el delivery de las líneas más importantes siempre queda más en pos de, oh, lo que está ocurriendo es muy tenso a, wow, la actriz realmente me está vendiendo el drama porque por el contrario diría que no hacen nada por venderme cualquier cosa de lo que está ocurriendo. Todas las subtramas que se establecen durante la película van en direcciones que son muy predecibles y al mismo tiempo muy baratas. Y en esto voy a entrar en spoilers, así que si no les interesan los spoilers, pueden, supongo, seguir viendo esta parte del video y si no, vayan hacia el segmento en que dejo hablar de spoilers que va a estar acá en la descripción y en los capítulos supongo descritos durante el video. Pero son dos cosas principalmente. Uno, el hecho de que, bueno, toda la película se gatilla porque el esposo de una de estas chicas muere escalando una de las montañas y luego se revela que él tenía una aventura con su mejor amiga lo que es increíblemente predecible porque desde el instante en que al principio de la película se muestra una foto en que esta mejor amiga está con alguien y esa persona está cortada yo supe, ah, es el esposo. Es el esposo, claramente. Va a haber una trama de infidelidad, por supuesto. Y eso me lleva al hecho de que en general ellas son terribles amigas. Solo pensar en la premisa principal, el hecho de que ok, el esposo de estas chicas murió escalando y ahora lo que su mejor amiga quiere es que vuelva a escalar y enfrentarse a eso tan rápidamente. Es decir, la película establece un periodo de tiempo razonable. Pasa como un mes o un año no estoy muy seguro, pero pasa una cantidad de tiempo aparentemente. No supongo ese el problema, sino el hecho de que ¿por qué querrías establecer ese nivel de estrés a tu mejor amiga considerando lo horrible que pasó? Es decir, alguien literalmente murió es algo que puede pasar, entonces ¿por qué vas a enfrentarte a algo que literalmente te juegas la vida de nuevo? ¿Por qué? La lección que yo sacaría de lo que pasó al principio es, ok, no hay que hacer esto de nuevo nunca más porque claramente es algo peligroso que nos podría costar la vida. Y en general siento que son muy malas amigas por el hecho de que la rubia presiona a su mejor amiga a hacer cosas que claramente no quiere hacer y que la llevan a un lugar de estrés horrible. Y además el hecho de que se la cagó con su esposo. Y no siento que en ningún momento se entre en ese horror, o supongo dramático, emocional en ningún momento siento el más mínimo ápice de wow, empatizo con esto siento que es el tipo de drama que ponen encima porque no confían o supongo no creen que una película simplemente se tenga que establecer puramente en base a una premisa lo que en general estoy de acuerdo pero siento que bastaba con justificaciones más mínimas para establecer a estos personajes. No necesitaba tanto drama innecesario sin contar el plot twist de que al final resulta que una de ellas murió en algún momento durante la película. Lo que encuentro relativamente es decir, algo que sí admiro de cómo está construida esta trama es que nunca se trampa nunca la película realmente pareciera que va hacia una dirección y haga trampa sobre que ahora que está el plot twist nada tiene sentido porque ocurre que desde el momento en que ella muere, en todo instante solo vemos a ella hacer todas las cosas. Lo que a mí parecer fue un poquito obvio porque en un momento pensé, wow, ella está haciendo todas las cosas y la amiga no está haciendo absolutamente nada. Y claro, la película lo justifica de hecho, sobre el hecho de que o se lastimó las manos así que no puede hacer nada más. Hay un momento en que tiene este sueño en que imagina a su amiga muerta en que pensé, oh, la amiga está muerta, ¿cierto? Y luego empecé a notar este detalle de que oh, la amiga no ha hecho nada. Ok, la amiga definitivamente está muerta. Y resulta que sí, la amiga siempre estuvo muerta ¿Qué es el plot twist? Que, no sé, me pasa que es un poco barato porque lo hemos visto tantas veces, no voy a mencionar las películas que lo he visto porque sería spoiler todas esas películas, pero he visto muchos filmes tomar este mismo giro sobre situaciones de sobrevivencia en que resulta que uno de estos personajes estuvo muerto todo el tiempo y murió en algún momento de la aventura y básicamente fue una alucinación para permitir que el personaje siguiera pensando en eso Creo que las películas hacen esto muy mal porque finalmente se siente como, si bien el filme no se trampa en el sentido de que construía sobre cosas que ahora no tienen sentido gracias a este giro no es necesario sorprenderme de esa forma La película ya está haciendo un buen trabajo manteniéndome tenso porque hacerme sentir como que, oh, había una sorpresa encima de todas las cosas. La película no se ve arruinada por eso, pero se siente como innecesariamente sorpresivo ¿Qué aporta realmente sobre lo que está ocurriendo? ¿Qué aporta sobre los temas? ¿Sobre los elementos de sobrevivencia en general? ¿Qué aporta en general incluir algo así? Creo que el filme que mejor incluido eso es Gravedad, donde no se usa como giro simplemente hay un momento en que Sandra Bullock alucina que alguien que murió volvió para acompañarla y en todo momento nosotros sabemos este personaje murió, pero ella está alucinando, entonces no se siente barato porque en ningún momento es un giro, tú sabes que el personaje está muerto pero establece correctamente el hecho de que oh, está alucinando. Este tipo de giro simplemente creo que crean esta especie de emoción barata en que sientes oh el filme es tan inteligente porque hizo esto de forma sorpresiva y puedo supongo aplaudir el hecho de que incluyeron esto en la película de forma que nunca se siente como que haga trampa y si me gusta el hecho de que en elementos de sobrevivencia el filme en general nunca siento que haga trampa respecto a establecer que o las cosas que están haciendo bordean en lo límite de lo que un personaje haría en estas circunstancias. Diría que en general la película sabe cómo mantener la tensión respecto al personaje que se le ocurre en esto y esto falla constantemente y como en general no hacer pensar que los personajes son completos estupios como o están fallando en cada elemento de supervivencia creo que probablemente la decisión más estúpida si quiere hacer todo esto porque una vez entran la edificación empieza a tambalear yo en ese momento me habría bajado y supongo que esa es la decisión más estúpida pero una vez están arriba ninguna decisión que hacen es tan estúpida que me haga poner el ojo en blanco y pensar oh, que terrible, que estúpidas es más bien el hecho de que son terribles amigas y son personajes muy mal construidos lo que me hace sentir vergüenza por lo que ocurre en la película pero como sea creo que el filme, como digo, es entretenido es tenso y si bien no es para nada una buena película es un filme que de alguna forma recomendaría si quieres ver algo que solamente sea tenso que sea superficial que finalmente te logre matar dos horas de tu vida viendo algo que va a mantenerte invertido en lo que sea que estás viendo entonces sí, supongo que es un buen rato es algo recomendable es una película que claro es superficial es un poco boa pero pone los elementos sobre la mesa nunca te engaña completamente y finalmente siente como algo un poco más honesto a otras películas del mismo género que he visto pienso por ejemplo estas terribles películas de a 47 metros que tienen tramas similares sobre supervivencia pero se sienten muchísimo más baratas siento que quizás he visto tantas malas películas de supervivencia que esto no se siente tan terrible en retrospectiva es un filme que no es bueno de hecho diría que es más malo de lo que es bueno pero no es una experiencia terrible es un filme que cumple con lo prometido que es generar vértigo si esa es su intención no puedo decir que no lo logró vértigo es un potente 4 de 10 dígame en esta película nos entretuvo que les pareció bueno hacemos en los comentarios y si les gustó este video no olviden dejarse muy gusta compartir seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a bajas frecuencias espero que tengan buenas noches y una vez un día de semana chau ¡Gracias!